personal de carabineros logró la detención de un sujeto de 26 años quien sería el autor de la muerte de un joven de 22 ocurrido en pleno toque de queda en la localidad de chamisa en puerto mont el domingo 17 de enero el sujeto quien registra un nutrido prontuario delictual fue capturado por efectivos del os 9 de carabineros en los momentos cuando intentaba huir de puerto mont la víctima fue abordada en la vía pública cerca de su domicilio donde le propinaron una certera estocada que le ocasionó la muerte en el mismo lugar el día de hoy en la madrugada personal de carabineros del os 9 de los lagos tras recibir orden de detención del juzgado garantía de la ciudad de puerto mont practicó la detención de un individuo adulto de sexo masculino identificado con las iniciales caa de 26 años quien conforma diligencias periciales investigativas habría sido el autor del homicidio ocurrió el día domingo en el sector de coigüín acá en la comuna de puerto mar respecto de ello se le da a conocer los hechos a la fiscal natalie johnson ampuero quien determina que el autor del hecho y detenido en esta oportunidad pasa el primer control de detención de acuerdo a informaciones se descartó la muerte por riña y dentro de la hipótesis que baraja la policía apunta a un ajuste de cuentas por hechos anteriores cuyo autor del crimen habría llegado en horas de la madrugada hasta el sector de la población río mar en la localidad hecha misa y tras dar muerte al joven huyó del lugar bueno y y y y Gracias.